Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué quiso el destino si ese amor es ajeno? Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo lo quiero y también a mí me quieren Aunque no haya derecho no lo puedo evitar Yo lo seguiré amando, sabe Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo termine este amor que es ilegal? Es imposible, pero bonito Dios mío, tú eres testigo de cuánto nos queremos Este amor imposible y hoy me vas a ayudar Porque siento quererlo y mi amor va creciendo Solo tú eres quien puede nuestro amor separar Yo ya quiero olvidarlo y de mí él ya se olvide Aunque no será fácil a su amor renunciar Porque tengo recuerdos y muy grandes recuerdos Que aunque pasen los años no podré yo borrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!